Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal. En el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Como te mencioné al principio, en el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Pero, antes de comenzar, te quiero pedir que al finalizar este video le des un me gusta, lo compartas y si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas futuros contenidos, que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. También te voy a dejar un link en la descripción por si deseas realizar un donativo al canal y apoyar mi trabajo. Como siempre, te recuerdo que esta es una lectura general y que no representa necesariamente a una lectura privada. Lo que se indica en esta tirada no es un destino obligatorio. Por ende, todo lo que se menciona en esta tirada se puede ajustar, mejorar, transformar y cambiar. Todo esto dependerá de tu libre voluntad y de la toma de tus acciones. Es súper importante que tomes en cuenta este mensaje, ya que cada persona está pasando por procesos distintos. Y no siempre los mensajes que aparecen en las tiradas que hay en la web van a representar 100% tu caso. Te preguntarás por qué. Porque se está interpretando la energía de muchas personas a la misma vez. Si tienes dudas, consultas o quieres una lectura privada, te invito a que me escribas al correo mensajes.lecturas.gmail.com Si deseas que realice alguna lectura general o interactiva con un tema en específico, déjamelo saber en los comentarios para poder realizarlo en un futuro video. Mencionado esto entonces, comenzamos con la tirada de hoy. Así es, tal como ves en el título del video, la lectura de hoy va a consistir en saber qué arcano mayor te va a acompañar durante el año 2023. Para el día de hoy voy a estar utilizando solo una baraja y esta es el Raider White Tarot gigante. Al igual como les menciono en todos los videos, las barajas que utilizo en cada lectura de Tarot están reseñadas en el canal. En la cajita de descripción te voy a dejar un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentra en esta baraja que estoy utilizando el día de hoy. Obviamente para esta tirada voy a estar utilizando solamente los arcanos mayores de el Raider White. Entonces, para saber qué arcano te va a estar acompañando durante el año 2023, puedes elegir la opción que más te llame la atención. Ahora, para que puedas elegir un grupo, te invito a que cierres los ojos, respires y cuando te sientas preparado o preparada, elijas la opción que más te llame la atención. Tenemos la opción número 1 con esta piedra de color rojo, la opción número 2 con esta piedra de color amarillo, la opción número 3 con esta piedra de color blanco, la opción número 4 con esta piedra de color marrón y la opción número 5 con esta piedra de color negro. Puedes elegir por el color de la piedra o por el número. Esta es la opción número 1, la opción número 2, la opción número 3, la opción número 4 y la opción número 5. Entonces, yo voy a dejar un momento para que tomes tu tiempo y elijas la opción que más te llame la atención. La opción número 4 La opción número 4 La opción número 4 Amén. Amén. Si necesitan más tiempo puedes pausar el vídeo. Yo por mi parte voy a comenzar con las personas que eligieron la opción número 1 o la piedra de color rojo. Entonces yo ahora voy a sacar esta piedra y vamos a ver qué arcano mayor te va a estar acompañando a ti opción número 1 durante el año 2023. Aparece la carta de la estrella. Bien opción número 1. Te cuento que la carta de la estrella habla sobre que este año 2023 es un año ideal para liberarte y para limpiarte de todo lo malo que pudiste haber cargado durante el año 2022. La estrella, este arcano mayor está hablando de que es un año súper como individual, súper íntimo y es un año de que tú te liberes, que tú te escuches también y que conectes mucho con la esperanza. También esta carta llama a ser transparentes durante el año 2023. Por ejemplo, si hay algo que te molesta de alguna situación, de alguna persona, este arcano mayor te invita cordialmente a que hables. A que hables, a que comuniques y que comuniques a través de tus emociones, lo que tú vayas sintiendo. Si hay algo que te hace sentir bien, lo dices. Si hay algo que te hace sentir mal, también. En planos sentimentales, esta carta me está hablando sobre también de aprender a expresar mucho, sobre todo si tú eres alguien de signo solar, ascendente o lunar de acuario. En caso de que tú no seas de este signo, esta carta también te podría estar hablando que podrías estar conociendo a una persona de signo solar, ascendente o lunar de acuario. También la carta de la estrella te hace una invitación a que conectes con la naturaleza. Sería bueno que durante este año 2023 tú fueras a ciertos lugares en donde tengas conexión directa con la naturaleza. Ya, sobre todo también con algunas aves. Puede ser que te gusten las aves o te llamen la atención las aves, pero es el contacto con la naturaleza. Con ríos también, ojo ahí. Algunos ríos, algunas lagunas también. También te haría bastante bien. Ya, algún paseo también. Ya, en un lugar donde haya mucha naturaleza, donde haya mucha conexión con la tierra, con el agua. Ya, que el aire esté como limpio. También te va a servir mucho esto. Porque eso te va a ayudar a iluminar tu mente. Y también te va a servir para que tú te escuches y sepas lo que realmente quieres. Ya, este es un año muy, muy como personal para ti. Ya, no es un año para que tú estés llevándote problemas de otros. Pues, ojo ahí, opción número uno. Este año, 2023, es un año para ti. Es un año que a lo mejor tienes que ser un poco individualista. Sin tal extremo, por supuesto. Pero, de que sea un año solamente para ti. Para que trabajes en ti. Como también en tu belleza. Ya. La carta de la estrella también nos habló de tener momentos de silencio. Ya. Pero, como en el sentido de meditación. Desde en cuando, pensar las cosas antes de decirlo. Lo bueno de esta carta es que, este arcano está mostrando que durante el año 2023, las cosas van a ir fluyendo en tu vida. De forma natural. Yo aquí no siento que haya mayores dificultades, en tu caso. Incluso, aunque se presente alguna dificultad, tú siempre vas a encontrar esa conexión, la iluminación. Para poder resolver algún problema. Ya. Esta carta es un llamado también a tomarte las cosas de forma más tranquila. Ya. Esta carta te dice que el año 2023, para ti, es un año para conectar con la tranquilidad. Con la esperanza. Con estar de nuevo con la... Con cosas que, a lo mejor tú... Aquí me está entregando un mensaje de que, posiblemente, algunos de ustedes se estén un poco desconectados. Quizá en el año 2022, con respecto a algunas cosas que les gustaba hacer. Algunos hobbies, por ejemplo. Ya. O estudiar alguna carrera. O grado, algo. Bueno. Esta carta de la estrella dice que te conecten realmente con lo que tú quieres. Porque te va a ir bien en esto. Si tú te dedicas a lo que tú quieras hacer realmente. A lo que te quieras dedicar. Esta carta está hablando de que se van a cumplir sueños. Y que vas a vivir momentos bastante hermosos. ¿Ok? Si tú eres alguien que está soltero o soltera, la carta de la estrella dice que tú ya has pasado mucho tiempo ya soltero o soltera. Y que tú ya tienes mucho más claro. O por lo menos en este año 2023 vas a tener mucho más clara como la película. ¿Hacia qué camino quieres ir? ¿Qué quieres visualizar en el plano sentimental? ¿Qué tipo de pareja quieres tener? ¿Qué tipo de relación quieres tener? Entonces, muy importante para que suceda esto, que tú conectes con esta luz que tienen las estrellas. Es que simplemente te escuches. Y solamente a ti. Tú solamente te escuches. No hagas caso a lo que otras personas te puedan decir. A menos que sean consejos de gente que te quiere ver bien. Ya podrías tomarlo. Pero al final del día eres tú quien decide si aplicarlo o no. Pero ya te digo opción número uno. Que este arcano de la estrella te va a estar acompañando durante el año 2023. Que yo te diría que si pasaste por un periodo un poco de oscuridad, yo te podría decir que desde este año ya empieza como a iluminarse un poco más tu camino. Ya va a ser un año lleno de esperanza. Un año que va a ser bastante hermoso para ti. Vas a vivir cosas bastante lindas. Ya van a llegar muchas buenas noticias. Algo va a suceder. Sobre todo un acontecimiento muy importante. Que va a estar sucediendo durante este año. Que te va como a iluminar. Pero mucho, mucho, mucho. Mucho. Es una muy buena noticia que va a estar llegando a tu vida. Va a ser muy, muy, muy positivo esto que va a llegar a tu vida. Opción número uno. Es algo que es bastante potente. También habla de un bienestar en el plano financiero. En caso de que tú estés preocupado o preocupada por temas financieros. Pero también dice que tienes que usar tu inteligencia para poder administrar bien tu dinero. Pero esta carta te está recomendando a liberarte. A ser tú misma o tú mismo. Es súper importante esto. Si tú quieres que te vaya bien durante el año 2023. Tienes que aprender a ser tú mismo o tú misma. Estar desnudo o desnuda como esta energía que aparece acá. Siempre siendo transparente con todo porque desde la transparencia tú vas a conseguir muchas cosas positivas. También me está llegando un mensaje de que si tienes que apoyarte en una persona que te pueda ayudar a limpiar un poco tus emociones lo puedes hacer. O también puedes hacer al revés. Que tú te ayudes a una persona durante el año 2023 que necesite como limpiar un poquito sus emociones. Pero recuerda, este año para ti es un año de limpieza. Es un año para ti. Todo lo que tú hagas tiene que ser una decisión que sale de tu corazón y que a ti te haga feliz. No a los demás, sino a ti. Mucha precaución con esto. A ti. Porque este arcano es un arcano muy, muy lindo. Que no habla de conectar con nosotros mismos. Pero también tenemos que aprender a escucharnos. ¿Ya? Y dejar que las cosas fluyan. Que tus emociones fluyan. Mira, esta persona no está preocupada. Está soltando sus emociones. Se está liberando. Sus emociones van... Aquí siento como un fluir constante. Y eso es lo que tú tienes que hacer para que este año sea maravilloso para ti. Eso, opción número uno. Si te gustó el video, te invito a dejar tu me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si no lo has hecho. Para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. También te quiero mencionar que sería bueno que tú tengas una imagen de este arcano mayor. Cerca de ti durante todo el año 2023. Puede ser que lo pongas en tu celular, fondo de pantalla ya. O si tú tienes algún tarot, poner, ¿cierto? La carta de la estrella. Y cada vez que tú despiertes, tú veas esta carta y conectes con esta carta. Te serviría bastante. Eso con respecto a la opción número uno. Entonces, yo voy a continuar ahora con las personas que eligieron la opción número dos. Número dos. Veamos entonces... ¿Qué arcano mayor te va a estar acompañando durante el año 2023? Wow, los enamorados. Opción dos. La carta de los amantes o los enamorados está mostrando que durante el año 2023 me están llegando dos mensajes para dos casos distintos. Voy a partir con las personas solteras. Si tú eres alguien que está soltero o soltera, este año 2023 va a ser un año pero primordial, muy importante para elegir a una persona. Porque puede ser que tú te veas en una situación de tener que elegir entre dos personas. Pero la persona que tú elijas va a ser la persona ideal para ti. Y quiero conectar esta opción con la opción anterior que es la opción número uno. Al tener la estrella y al lado los enamorados, está hablando que para que tú puedas elegir a la persona correcta con la cual tú quieres ser feliz, dice que primero escuches tus emociones. Y una vez que hagas tu limpieza, que tú te limpies, tú limpies tus emociones, ahí vas a elegir a la persona ideal para ti. Y eso te va a ayudar como a aclarar un poco más tu mente, ¿ok? Pero esta arcana mayor está hablando de que no solamente en temas amorosos, sino también en temas laborales, podrían llegar situaciones en donde tú tengas que elegir entre dos caminos. Y para eso tienes que mantener tu mente serena, limpia, ¿cierto? Ya si tú quieres tomar algún tipo de decisión, tómala, pero en calma, no desde la desesperación. Pero aquí siento que opción número dos, tú, si eres soltero o soltera, este año te podrías estar comprometiendo con alguien que va a ser importante para ti. Sobre todo si tú eres alguien de signo solar, ascendente o lunar de Géminis. Si no lo eres, puede ser que esta persona que va a llegar a tu vida va a ser alguien de signo Géminis. También, al igual que la opción número uno, esta carta también habla de la comunicación. Es súper importante que durante el año 2023 tú comuniques. La comunicación va a ser bastante importante tanto para la opción número uno como para la opción número dos. Ahora, con respecto a la otra situación que me está llegando, esto más bien es para la gente que está comprometida. Si tú eres alguien que está comprometido, no siento que sea tu pareja. Siento que eres tú. Debes tener cuidado con las tentaciones. Mucho cuidado porque para ti, opción número dos, que estás en pareja, pueden llegar una que otra tentación a tu vida. Y debes tener un poco de cuidado porque tu pareja va a presentir algo. Entonces, para que no hayan situaciones complejas, siempre ser claro y comunicar. ¿Ves? Como te he mencionado esta palabra de la comunicación. Tienes que comunicar a tu pareja que no está sucediendo nada, que simplemente las tentaciones siempre van a estar. Pero que tú amas a esta persona. Se supone que tú la amas, ¿o no? Así que hay que tener mucho, mucho, mucho ojo con las tentaciones. Y también este mensaje podría ir para los solteros. Que también hay que tener un poco de cuidado con las tentaciones en temas de adicciones. Ya, si tú eres alguien que le gustan los vicios, hay que tener un poquito de cuidado también. También la carta de los enamorados está hablando de que va a ser un año de pasión. Que todo lo que tú hagas lo vas a hacer con pasión. Con mucha gana, con mucha energía. Aquí en las llamitas de fuego me está hablando de la pasión, del impulso. Ya, de la motivación también. Sobre todo si tú eres alguien que tiene bastante energía masculina. Importante también eso. También acá esta carta está hablando que si se llega a presentar algún obstáculo, ese obstáculo va a ser superado. Siempre cuando, nuevamente te repito, tú te mantengas sereno o serena. Sería bueno, opción número dos, que tú conectes con un ángel o arcángel que tú más estives. Ya, aquí no vamos a poner nombre. No, simplemente con un ángel o arcángel que tú te llame la atención. Me está llegando como ese mensaje. Sería bueno que tú visualices también algún tipo de ángel o arcángel durante el año 2023. Y que también, al igual que la opción número uno, sería bueno que tú tengas esta imagen, que lleves contigo esta imagen de los enamorados durante el año 2023. Que la andes trayendo o que cuando tú despiertes veas esta imagen. Para que conectes con esta energía de forma positiva. Y puedas tomar decisiones mucho más fáciles. Y también puedas comprometer también con lo que estás haciendo. Porque esta cara también habla del compromiso. Pero yo aquí siento que va a ser, en general, un buen año. Ya, afortunadamente salió el derecho. Siento que va a ser un año donde, sobre todo, para los solteros o solteras, se va a iluminar bastante este camino. Y van a encontrar una persona que va a ser bastante importante para ustedes. Porque tú con esta persona podrías llegar hasta comprometerte. Veo muchas comunicaciones entre tú y esta persona. Y puede ser que esta persona tú la conozcas a través de redes sociales. O en alguna junta donde hay muchos amigos, muchas amistades. Siento como eso. Y tú podrías conocer a esta persona. Y tú vas a sentir el feeling ya de la química de inmediato. Es más, puede ser que alguno de ustedes sienta que esta persona ya la conocían de antes. Ya más gemela por ahí. Podría ser perfectamente. También esta carta me está hablando de que, para ti, opción 2, durante el año 2023, vas a estar bastante iluminado con temas de ideas. Vas a tener bastantes ideas. Muy, pero muy buenas ideas. Si se te ocurre alguna buena idea, tómalas. Tómalas. Porque de verdad te va a traer muchos beneficios para ti. Muchos, muchos beneficios. Así que el llamado de esta carta es a comprometerte. Si te vas a comprometer, por ejemplo, empezar un nuevo proyecto. Te comprometes, lo empiezas y lo terminas. No dejes nada a medio. Y también, como te mencionaba, el tema de la comunicación es súper importante. Y mantener tu año lleno de paz. No es un año para pelear, opción número 2. No es un año para llevarte energías negativas, ni cargas negativas, ni problemas de otros. ¿Ok? Porque yo aquí siento que puede darse que algunas situaciones, algunas energías que son medias negativas, podrían estar alrededor tuyo, pero dependen de ti si tú las tomas o no. Tú puedes ignorarlas. Así que cuando veas que algo está medio complicado, tú simplemente sigue tu camino. Y como les mencionaba, cuidado con las tentaciones durante el año 2023. Para que sea un buen año, mantén tu mente serena. Muy, muy serena. En general, opción número 2, la carta de los enamorados está mostrando un buen año para ti. Donde se van a tomar decisiones bastante importantes. Recuerda que estamos hablando de arcanos mayores. Pero, no te preocupes porque la decisión que tú tomes va a ser la correcta y la ideal para ti. Sobre todo si tú aprendes primero a conectar, a pensar antes de tomar una decisión. También, mira, me está llegando este mensaje que es curioso que, bueno, si bien la opción número 1 es bueno que se conecte con las estrellas, en tu caso es muy bueno que tú conectes con el sol, ya, con los rayos del sol. Es importante que tú medites, mira, qué importante que tú medites a la luz del sol. Eso te va a servir bastante. Cierra tus ojos y deja que la luz del sol llegue, que llegue a ti, porque de verdad te va a llegar muchas, muchas ideas. Va a haber como las cosas desde otra perspectiva y con mucha claridad. Te va a ayudar eso. Ya, de verdad, muy parecido a la opción número 1 también con el tema de la meditación. Importante también para ti opción número 2. Eso, opción número 2. Yo no tengo nada más que agregar. Si te gustó el video, te invito a dejar tu me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¿Para qué? Para que no te pierdas futuros contenidos que, por lo demás, estoy subiendo material todas las semanas. Recuerda también de estar constantemente viendo este arcano mayor. Tenerlo en algún lugar de tu casa. O también podrías tenerlo en el fondo de pantalla de tu celular. También sería bueno. Una cosa que conectes con esta energía. De los enamorados. Va a ser bastante importante para ti porque recuerda que este arcano te va a estar siguiendo. Va a estar contigo durante el año 2023. Eso con respecto a la opción número 2. Ahora voy a continuar con la opción número 3. Número 3. Tú que eligiste esta piedra de color blanco. Vamos a ver qué arcano mayor te va a estar acompañando durante el año 2023. La carta del emperador. Bien opción 3. Bien opción 3. La carta del emperador está hablando que el año 2023 es un año para construir. No para destruir. No para destruir. Para construir. Ordenar. Todo lo que dejaste como desorden durante el año 2022. O años anteriores incluso. El año 2023 es un año para crecer. Ya profesionalmente y como persona. Y también esta carta te está haciendo un llamado a que a veces vas a tener que actuar de forma un poco rígida. Va a ser necesario en algunas ocasiones. Ya para tomar decisiones. Mira que curioso porque al lado está la carta de los enamorados. Entonces, el año 2023 para ti, opción número 3, es un año para construir, para ordenar, organizar, para sumar. Es súper importante esto. Opción número 3. Sobre todo si tú eres alguien de signo solar, ascendente o lunar de Aries. Importante esto. Dice que el año 2023 va a ser un año ideal para ti. Va a ser tu año para que tú puedas construir y seguir tus sueños. Incluso más que la opción número 1 y la opción número 2. Porque tú tienes la carta del emperador que ya está sentado en su trono. Está hablando de que este va a ser tu año. Y tienes que aprovecharlo al máximo. Dice que uses mucho tu sabiduría. La verdad es muy parecido a lo que sucedió con la opción número 1 o la opción número 2. De estar iluminado. También dice que cuando te sientas iluminado, sigue tus impulsos. Porque eso te va a llevar al éxito. A tener proyectos sólidos. Y relaciones tóxicas. Cuidado ahí con relaciones tóxicas. Cuidado ahí. Mira, quizás por eso te están sugeriendo estar más rígido. ¿Por qué? Justamente te voy a hablar del tema del amor. El estarlo enamorados y el emperador al lado está hablando sobre que se podría estar dando la oportunidad de tener algo estable con una persona que puede ser de signo solar ascendente o lunar de Aries. Puede ser o tú eres alguien que tiene bastante carácter o esta persona es alguien que tiene bastante carácter. Y dice que no permitas comportamientos tóxicos. A eso quería llegar con la palabra tóxico. Porque aquí esta carta está diciendo que tienes que ser tú la persona que lleve la red de la relación para que esta relación no caiga en este tipo de comportamientos un poco tóxicos. Ya tienes que ser bastante rígido en algunas ocasiones. Aquí de verdad la carta del emperador está hablando de que durante el año 2023 vas a tener que, en algunas ocasiones, no en todas, pero vas a tener que tomar un comportamiento, acciones muy rígidas. Ya verte un poco serio algunas veces, ya ante algunas situaciones. Ya no dejar que comentarios, ya de otras personas te hagan sentir mal. No, la carta del emperador es alguien que está empoderado. Él es el rey de su vida. Independiente de si tú eres hombre o mujer. Ya esta energía está hablando de que tienes que estar como full con el pensamiento de que tú vas a poder lograr todo lo que tú te propones. Es verte y sentirte firme. Ya, y ir a lo concreto. Si tú pensaste en algo, tienes que ir por eso. No es un año para que tú dudes, sino que más bien tú, como te dije, tomes la decisión y tú vayas por lo que quieres. Es un año para construir, para avanzar. Ya no es un año para lamentarse por lo que sucedió, no. Es un año para vivir, ojo, el presente. Dice que evites mirar al pasado y para que también puedas proyectarte hacia el futuro. Y dice que conectes también con tu energía masculina. Ya, la energía masculina, opción 3, es de acción. Aquí dice que no hay tanto que ver el lado tanto de emoción que... No, no, no. A ti te llama la atención algo, llegas, lo haces. No hay que pensar mucho esto. Ya, el emperador es alguien que va por lo que quiere. Ya, el emperador no anda con dudas. Esa es la diferencia que tú puedes tener con la opción número 2, por ejemplo. Tú tienes que conectarte con esta energía del emperador. Y también la carta del emperador está hablando de que... La figura paterna va a ser importante para ti durante el año 2023, opción número 3. Puede ser también que va a ser un año ideal para fortalecer la conexión entre tú y tu figura paterna. En caso de que, obviamente, tú tengas a tu padre vivo. Así que tienes que tener mucho ojo en caso de que tú hayas tenido alguna mala conexión con tu figura paterna. Este año 2023 es un año importante también para conectar con esta energía. O si no, también con la energía de algún abuelo. Ya, pero es una figura masculina, no una figura femenina. También la carta del emperador. Nos conecta también con la energía de Aries. Y la energía de Aries es de acción. De no tener miedo. Aries es un signo rebelde también. Y que lucha por lo que quiere. Que todo lo que hace lo hace con motivación. Lo hace con fuerza, con firmeza. Con valentía, con carácter. Y tú tienes que conectar con esta energía durante el año 2023. Tú no puedes dejar que nadie te pase a llevar a opción número 3 porque este va a ser tu año. Tú tienes que sentarte en este trono y terminar el año en este trono. Tienes que terminar el año en este trono. Nadie te puede sacar de ahí. Nadie. Y que cualquier dificultad que se pueda estar presentando tú la vas a superar a opción número 3. Así que mucho ojo con eso. También esta carta está hablando de que va a ser un año en donde te vas a sentir bastante como fogoso. Ya la parte pasional va a estar bastante presente. Sobre todo si tú comienzas una nueva relación amorosa con alguien. Va a haber mucha conexión ahí de físico, contacto físico con esta persona. Como les digo, perfectamente para los solteros. Esta carta está hablando de que podrían estar conociendo a un hombre o una mujer que tiene bastante energía masculina desarrollada. Y que con esta persona pueden llegar a comprometerse. Va a ser una persona muy fundamental. O sea, siento que esta persona que va a llegar a tu vida no es una persona que quiere una simple aventura. Se lo quiere algo más serio. Recuerda que la carta del emperador al derecho habla de estabilidad. Ya de organización. De algo firme. Ya de tener una tierra firme. No es un año para estar inestable opción número 3. Este es un año para estar estable. Para encontrar la estabilidad en caso de que tú no la hayas tenido durante el año 2022 o años anteriores. El año 2023 es para concretar y alcanzar metas. Superimportante. Si tú estás sin trabajo, la carta del emperador está hablando de que va a encontrar la estabilidad en el plano laboral y financiero también. Un año bastante abundante. Muy, muy abundante para ti. Opción número 3. Muy buena carta para ti. Opción 3. Yo hasta el momento te podría decir que de las tres opciones que he visto hasta el momento, a ti se te ve un año mucho más estable. Y que tienes que a veces actuar de forma un poquito rígida ante algunas situaciones. Muéstrate fuerte. Es un año para crecer y para ser más fuerte. Ya para conectar con la energía masculina. Importante es opción 3. Y con la energía de Aries también. Bastante fuerte con la energía de Aries. De seguir también un poco tus impulsos. Y dice que también el carácter lo uses de forma sabia. Porque te va a ayudar bastante a resolver problemas. Si tú ves que empieza un mínimo problema alrededor tuyo, al tiro le pones el stop. De inmediato. Tú vas a tener ese poder. Si se presentan algunas dificultades, no te preocupes porque tú la vas a superar. Recuerda, este es un año para resolver, para organizar, para limpiar y construir relaciones muy sólidas. Y proyectos sólidos también. De verdad siento que te van a llegar muy buenas ideas. Ya recuerda. Construir. Opción 3. Eso, opción 3. Yo no tengo nada más que agregar. Espero que este mensaje te sirva. Aún así, te voy a recordar que este tipo de lecturas son lecturas generales. Y que no reemplazan a lecturas privadas. Si tú quieres alguna lectura privada, me puedes escribir al correo que es mensaje.lecturas.com Y agendamos una lectura personalizada para ti. Opción 3. Si te gustó el video, te invito a dejar tu me gusta. A compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¿Para qué? Para que no te pierdas futuros contenidos. Que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. Eso. Yo no tengo nada más que agregar. Te deseo todo el éxito del mundo. Yo por mi parte me despido. Y voy a continuar con la opción número 4. Opción número 4. Vamos, comienzo a tu lectura para ver qué arcano mayor te va a estar acompañando durante el año 2023. Opción número 23. Wow, qué buena carta. La rueda de la fortuna al derecho. Afortunadamente salió al derecho. Opción 4. Mira. Hasta el momento estoy viendo cosas muy positivas. Si tú entraste a este video, de verdad te esperan bastantes cosas positivas. Este va a ser un año bastante bueno para ti. Sobre todo si tú eres alguien que eligió la opción 4. La carta de la rueda de la fortuna está hablando que va a ser un año de éxito para ti. Es un año donde tú vas a sentir que la suerte está de tu lado por fin. ¿Por qué? Porque siento que tú vas a estar saliendo de un proceso que fue un poco complicado quizás. Si tú viviste este proceso, esta lectura es para ti. Vas a pasar de haber estado como en el fondo a surgir. Y a estar arriba. Pero esta carta también te está recomendando que siempre mantengas como la humildad. Si tú te encuentras arriba. Porque recuerda que la vida es como la rueda de la fortuna. Y la idea es que nos mantengamos acá arriba. Y no que volvamos a bajar. Por culpa de la soberbia. Ojo ahí opción 4. Pero esta carta está hablando de que como que el universo, la vida, tus ángeles, arcángeles. Seres espirituales. Se van a alinear las estrellas para que este año tú consigas todo lo que tú quieres. Es un año ideal para comenzar nuevas relaciones amorosas en caso que estés soltero para conseguir el éxito laboral. La abundancia también va a estar de tu lado. Esta carta habla de la buena suerte. Del éxito. De momentos de alegría. Ya. De que muchas dudas van a estar desapareciendo durante el año 2023. De verdad siento que tanto con la opción número 1, 2, 3 y 4 están muy conectados. Siento que está hablando de mucha claridad acá. Ya. Muy presente también el color amarillo. Sería bueno también que tu opción 4 ocupes alguna prenda de color amarillo o rojo. Eso te va a ayudar mucho. Mucho como a motivarte. Mucho, mucho. Aquí también está hablando de que por destino tú, si estás soltero o soltera, podrías estar conociendo a alguien de signo solar ascendente o lunar de acuario Gémenis Aries. Así que si tú eres alguien que está soltero o soltera, podría estar conociendo a alguien de estos signos. Entonces, también esta carta para algunos casos, no para todos, para algunos casos está hablando de que podría algún ex estar volviendo a tu vida. Y tienes que tener ojo porque con este ex, tú podrías volver a tener algo estable. Sobre todo si tú conociste a alguna persona en un pasado y no se pudo concretar algo, bueno, durante el año 2023 esta persona podría volver y va a volver para tener algo más estable. De verdad, opción 4, no sé si te llamó la atención otra opción, pero yo te puedo decir que si viene un año bastante positivo, un año de compromiso. Esta carta está hablando de tener la suerte de tu lado, o sea, de verdad, tienes que aprovechar lo que más puedas este año 2023 porque este arcano mayor te va a estar acompañando. Entonces, yo te recomiendo que sí o sí, sobre todo tu opción número 4, durante el año 2023 mantengas esta imagen de la Rueda de la Fortuna cerca de ti. Cosas que cada vez que tú despiertes, lo primero que veas es esta imagen. La puedes tener en el fondo de pantalla de tu celular también. Conecta con esta energía, conecta porque te va a traer bastante suerte, mucha, mucha suerte. De verdad, tú vas a sentir como nunca que este año vas a sentir mucha suerte. A pesar de que pueden existir algunos inconvenientes, como que vas a salir bien de eso. O sea, algo te va a estar acompañando aquí, aunque se presente un problema, opción 4, vas a salir muy bien. O sea, se van a resolver de forma como, vas a sentir como que un milagro. Como que energías positivas van a estar de tu lado. Súper importante, opción 4 esto. De verdad, trata de tener como, de hecho ahí, como tarot mini. Igual puedes elegir la Rueda de la Fortuna de cualquier baraja de tarot que te llame la atención. No tiene por qué ser una del Rider. Pero, sería bueno que tú llevaras contigo una imagen pequeña de la Rueda de la Fortuna. La lleves contigo a todas partes. Porque de verdad te va a ayudar bastante. También esta carta igual está hablando de que va a haber una decisión bastante importante. Tú le vas a dar el corte y vas como a reguardar un poco tu espada. Hay algo que tú vas a hacer el corte, es una situación que ya no te convence. Y que vas a guardar un poco como tu espada. Ya no vas a estar como tan, tan intenso o intensa con respecto a tus palabras. Me está llegando también esa información. Y mira, qué curioso. Aquí me está hablando de que es fundamental que para el año 2023 tú des vuelta a la página. El año 2023 es un año nuevo, opción 4. No es un año para vivir del pasado. No, es un año para dar vuelta a la página y empezar un nuevo capítulo y exitoso capítulo en tu vida. Una carta muy, muy positiva, opción 4. Y aquí también siento alguna suerte en el plano económico, financiero, suerte en el dinero. Ojo ahí con jugar algún tipo de sorteo porque podrías ganarte algún premio bastante importante, opción 4. Tú te vas a dar cuenta cuando sientas porque tú vas a sentir que la suerte de verdad está de tu lado. Vas a sentir como tu energía distinta. Si tú sientes tu energía distinta, juega. Juega algún juego de hacer porque de verdad puedes ganarte algo bastante importante. Aquí dice que también en el plano amoroso vas a tener como la suerte de poder elegir también. También podría ser eso. Pero la persona que tú elijas va a ser como la persona ideal para ti, opción 4. De verdad. Dice que el año 2023 va a ser un año para que tú des vuelta a la página como te mencionaba y puedas escribir una nueva historia. Es como que tú, de cierta forma, junto con la Carta del Emperador, tú tienes como el control también de tu vida durante el año 2023. También te van a llegar muchas ideas. Muchas, muchas ideas. Pero dice que es fundamental que tú comiences este año como un año nuevo, como corresponde. Nada de andar mirándose al pasado, no. Es tiempo de vivir el presente y construir una nueva historia en tu vida. Ya que sea positiva, de alegría, optimista. Recuerda que la Rueda de la Fortuna va a estar de tu lado. También está hablando de que durante el año 2023 puede que tú estés saliendo de algún inconveniente que fue bastante importante en el año 2022 o antes. No, sí, como te menciono, la suerte va a estar de tu lado, opción 4. O sea, que te aparezca la Rueda de la Fortuna. Como carta, para el año 2023 ya te está hablando de un éxito. Y tienes que aprovecharlo. Tienes que aprovecharlo en todos los planes. En el plano laboral, sentimental, financiero también. También es un buen año para invertir, opción 4. Pero tienes que ser bastante inteligente para invertir. Porque te podría traer más abundancia esta inversión. Y vas a sentir que por destino te van a empezar a llegar personas. Y hay situaciones que son bastante positivas para ti. También me dicen que algunos de ustedes podrían conectar con esta imagen que está acá. Me tiró como la palabra de Egipto. Quizás tener como algún artículo por ahí cerca de ti que tenga que ver con este tipo. Si te gusta o te llama la atención, ¿cierto? Todo lo que tenga con temas egipcios. También te va a servir bastante. Ah, también me está llegando aquí. Durante el año 2023 tienes que prestarle mucha atención a tus sueños. Porque tus guías te van a estar mostrando situaciones. Que tú vas a tener la suerte de poder... Primero, mira, sueños premonitorios también podría estar hablando de esto. Para que tú puedas resolver ciertas situaciones. Vas a tener el privilegio de poder conectar con la divinidad. Con tus guías espirituales. Pon mucha, mucha atención para tu año 2023 con respecto a tus sueños. O también con imágenes. También te pueden hablar a través de imágenes, de números. También importante. Bueno, también aquí me está llegando que tú vas a encontrar como tu norte durante el año 2023. Si te sentías perdido o perdida, ya durante el año 2023 vas a encontrar tu camino. Bueno, de verdad digo que vas a ser un año bastante bueno para ti, bastante optimista, bastante alegre. De aquí veo mucha felicidad y veo, en lo principal, mucha, mucha suerte, mucho éxito. Así que te recomiendo conectar con esta imagen de la Rueda de la Fortuna. Importante, muy importante. Eso, opción número 4. La verdad yo no tengo nada más que agregar. Espero que este mensaje te haya hecho sentido, te haya servido. Aún así te tengo que recordar que este tipo de lecturas son lecturas generales. Y que no representan a lecturas privadas. Si tú quieres alguna lectura privada, me puedes escribir al correo mensajes.lecturas.gmail.com Y agendamos una lectura personalizada para ti. Opción 4. Si te gustó el video, te invito a dejar tu me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¿Para qué? Para que no te pierdas futuros contenidos. Que por lo demás voy a estar subiendo material todas las semanas. También si tú quieres que yo realice alguna lectura con un tema en específico, me puedes escribir aquí en los comentarios. O si no, también al correo comentándome qué tipo de lectura te gustaría ver en el canal. Eso, opción número 4. Yo no tengo nada más que agregar. Voy a continuar con las personas que eligieron la opción número 5. Opción 5. Veamos qué arcano mayor te va a estar acompañando durante el año 2023. La carta de la torre. Una carta muy temida, opción número 5. Pero no es tan malo. Ya, porque todos los arcanos que están apareciendo son arcanos que te van a acompañar. Y recuerda que no todas las cartas son negativas ni positivas. Sino que va dependiendo mucho de las cartas que tenga alrededor. Y de ahí ya te puedo mencionar opción número 5. Que, aunque tú no lo creas, esta torre está bien aspectada. ¿Por qué? Porque está alrededor de muchas cartas que son bastante positivas. ¿Qué te dice la torre opción número 5? La torre, que te va a acompañar durante el año 2023, te va a exigir que tú tomes decisiones drásticas. Ya lo mencioné con el tema del emperador. Te va a insistir la vida, el universo, tus guías, que te pongas firme para dar cortes necesarios con personas, situaciones tóxicas. Mucho ojo ahí, opción 5. Porque de este año no se salvan. Este año 2023 tú das corte, fin a situaciones complejas que no terminan de convencer o a personas negativas. Y a pensamientos negativos también. ¿Por qué? Porque es un año para mantenerte firme. Para volver a construir. Mira, si tú elegiste la opción número 3 también, te vas a dar cuenta que yo también hablé de la construcción. ¿Por qué esta torre cuando, claro, cae el rayo, se derrumba, pero tú puedes volver a construir algo. Eso es lo positivo de esta carta. También este año 2023 te está invitando a pensar de forma diferente. De hecho, tú este año 2023 vas a pensar de forma diferente. Ya no vas a pensar como en años anteriores. Ya, romper paradigmas también. De verdad siento que esta carta está bien aspectada, a pesar de que se puede ver como terrible. También esta carta te está aconsejando que dé como la muerte al ego también. Ya, no es un año para estar con soberbia. Si no, más bien es un año para actuar desde la humildad, desde el realismo también. Va a ser un año donde tú vas a crecer bastante. Opción 5. La carta de la torre está haciéndote un llamado a ponerle fin. También, vuelvo a repetir esto, porque de este año 2023 no te salvas, o sea, dice que también mantengas una actitud firme con algunas situaciones que se van a estar derrumbando, pero que van a ser necesarias para ti. Aquí no siento que sea como un sufrimiento. Entonces, sí te van a sorprender algún tipo de situaciones, pero van a ser situaciones que te van a ayudar a crecer. ¿Ya? También, mira qué curioso. Oh, curioso lo que me está llegando. Al estar a la carta de los enamorados y la rueda de la fortuna, aquí está hablando que, por fin, durante el año 2023, se va a romper un ciclo. Mira de dónde estoy hablando. Un ciclo de mala suerte en el amor. Mira, mira qué curioso lo que acaba de aparecer. Me está llegando ese mensaje. Por eso te mencionaba. Siento que esta carta de la torre está muy bien afectada para ti. Opción 5. Algo se va a romper, pero algo negativo, algo que llevabas contigo, un pensamiento, un patrón, se va a romper. Por fin se va a romper y tú, por fin, vas a ver la luz. Mira qué curioso, vas a ver la luz y vas a comprometerte con alguien. Esta carta también puede estar hablando de que, por fin, vas a superar a tu ex también. Perfectamente. Pero algo negativo que se rompe, que cae. Por fin cae. Y se construye algo nuevo, algo mucho más seguro, algo mucho más firme. Porque como te menciono en las cartas que están alrededor, habla de firmeza, de estabilidad. No te preocupes. No te preocupes si durante este año hay amistades que se alejan de ti. No te preocupes si tú estás comprometido o comprometida. O sea, tú terminas con tu pareja porque va a venir alguien que va a ser mucho mejor. Opción 5. Ya te digo, si tú eres alguien que está medio ahí complicado o complicada con tu pareja, lo más probable es que tú termines con tu pareja. Pero no te preocupes. Porque viene un periodo de limpieza, de empoderarte, pero tú vas a estar conociendo a alguien por destino. Opción 5. Y si tú eres alguien soltero que lleva bastante tiempo soltero o soltera, por destino vas a estar conociendo también a alguien que va a ser bastante importante para ti. Y esta persona te va a ayudar también a tener un cambio de pensamiento. Te va a ayudar a que tú puedas ampliar tu mente. Mira qué curioso es que está apareciendo. Ciertos pensamientos, ciertas situaciones negativas, ciertos patrones también van a terminar durante el año 2023. Y que el universo, la vida, Dios, en quien tú creas, te va a ayudar para que esto suceda. No te salvas de esto. Pero a veces la torre es necesario. Tomar decisiones drásticas, romper. Ya con algún tipo de pensamiento tóxico, con patrón tóxico o negativo. Ya también con romper con personas negativas. Mucho ojo ahí, personas negativas. Romper con la rigidez de algunas situaciones. Ya si te sentías un poco rígido o rígida con algunas situaciones o con algunas personas, eso también va a llegar a su fin. Tiene mucho sentido con la carta del emperador que habla de construir. De verdad siento que independiente de la opción que tú hayas elegido, de verdad, esta lectura se conectó bastante. Pero es impresionante cómo me llega el tema del fin de un ciclo de mala suerte para algunos de ustedes. También dice que si llegas a estar experimentando el despido de algún trabajo, dice que no te preocupes. Opción 5. No te preocupes. Porque ese despido o esa renuncia también. Ojo, mira, también me está llegando esto. Y si alguno de ustedes se sentían como estancados o tenso, porque aquí siento una energía tensa, como rígida, tensa. Si tú te sentías rígido o rígida en un trabajo y decides por renunciar, dice que no te preocupes. Lo vas a lograr. Y te vas a sentir libre primero. Pero te vas a limpiar y vas a conseguir algo mucho más estable. Mucho más seguro también. Mucho más abundante. Super importante para ti también esta opción 5. O sea, de verdad, no te preocupes. La rueda de la fortuna está a tu lado. Y está al derecho. O sea, hay muchas cosas que van a suceder por destino. Te lo tengo que comentar en la opción 5. Hay cosas que van a suceder por destino. Igual que la opción número 4. Cosas que por destino van a pasar. Pero son cosas maravillosas que te van a suceder. Porque va a tener como un fin bastante bueno para ti. Aunque tú puedas ver lo malo. Por ende, te invito a que tú... Mira qué curioso. Tú conectes con esta energía de la torre. No le tengas miedo. Energía del rayo. En algunos talos se llama el rayo. Conecta con esto. Si a ti te cuesta... Mira lo que te voy a mencionar. Si a ti te cuesta tomar decisiones. Si tú sabes que algo te está haciendo mal. Algún trabajo. Alguna persona. Alguna amistad. Conecta con esta energía. No tengas miedo. Ten esta carta de la torre. Cerca de ti. Mírala. Obsérvala. Tenla en tu celular. Porque esta energía te va a ayudar a que tú puedas romper rapidito. Con esa energía tóxica. Negativa. Y también te va a alejar de personas soberbias. También. Mira qué cursor que está apareciendo. Porque hay mucha gente que le tiene miedo a esta carta. Al igual que la carta del diablo. Pero si usamos esta energía a favor. Podemos conseguir cosas bastante positivas. Y siento que esta torre te va a traer algo nuevo. Ya siento que tú estabas como en un círculo vicioso. Nuevamente me llega esto. En un patrón. Que se repetía. Se repetía. Se repetía. Se repetía. Se repetía. Se repetía. Y finalmente. Durante el año 2023. Esto se rompe. Llega a su fin. Es como que el rayo. De la divinidad. Del universo. De Dios. De quien tú creas. Te lo mandan. Y tú. Por fin. Sales de esta situación. Y te liberas también. También está grata la deliberación. Que justamente. Empezar la lectura. Hablando de la liberación también. Entonces. Es importante que tú conectes con esto. Que nos veas esto como algo negativo. Deja que esta torre se caiga. Que el fuego salga. Que se queme todo lo que tenga que quemar. Mira. Ahora me acaba de llegar también otro mensaje. Te voy a recomendar. Que tu opción 5. Lo más antes posible. Hagas un ritual. Que también lo mencioné. En muchas lecturas anteriores. Hace mucho tiempo atrás. Que es. En una carta. En un papel. Vas a escribir. Todo lo negativo. Que. Que consideres. Que es parte de ti. Pero también todo lo negativo. Que viviste. O que estás viviendo. En tu vida. Escríbelo. Puras cosas negativas. Muchas cosas negativas. Y aprovechando como tenemos la energía del fuego. Adivina que vas a hacer. Vas a quemar este papel. Lo vas a negar antes. Y vas a quemar este papel. Y ve. Observa como se quema. Como se quema toda esa energía negativa. Todo el dolor que pudiste haber experimentado. O en un pasado. Todo eso tienes que hacer. Escribe. Quema. Y ve. Observa esto. Disfruta. Quema. Fíjate como esto se aleja. Porque te va a hacer muy bien. Y. El resto. Lo que está quemado. Puedes perfectamente enterrarlo en. Alguna maceta. En algún lugar donde. Haya. Pasto. Cierto. Mira. También podrías tirarlo. Ya. Pero donde la corra. En donde el agua corra. En un río también. Ya. Cosa que corra. Cosa que. Esto hay que devolverlo. Como a la naturaleza. Pero este año. Es un año. Me está llegando otro mensaje. Qué curioso. Es un año. Súper importante. Para romper. Para terminar. Vínculos. Que tú sabes. Que tienes que terminar. No. Sí. Opción 5. Sí. Mira. De este año. No te salvas. Opción 5. Ya te lo digo. No te salvas. Este es un año. Para romper. Pero. Nuevamente te digo. No siempre el romper. Es malo. Sino que también. El romper. Puede traer. Nuevos caminos. Nuevas decisiones. Nuevas personas. A tu vida. Si tú. No te sientes feliz. Opción número 5. Deja. Ese lugar. Deja. A esa persona. Porque. Si tú no lo haces. La vida. Cuidado ahí. La vida. Va a ser. Que esto suceda. Pero va a ser. Por tu bien. Así que. Este año. 2023. Para ti. Opción número 5. Es un año. De liberar. De destruir. De quemar. Todo lo negativo. Y empezar algo nuevo. Voy parecido a la opción número 4. De dar vuelta a la página. Oh. Empezar un libro nuevo. Y escribir. De nuevo tu vida. Tu historia. Cambiarla. Como tú quieras llamarlo. Pero que sea algo nuevo. Algo positivo. Así que. No te preocupes. Esta carta de la torre. Es algo malo. Porque lo que rodea esta carta. Son cartas muy lindas. Muy positivas. Y dice que si tú quieres. Cosas positivas a tu vida. Quieres. Vivir. Situaciones. Llenas de esperanzas. De felicidad. De armonía. Dice que tú. Es necesario que tú hagas cortes. Y tú sabes perfectamente. Qué debes cortar en tu vida. De hecho no tengo. Ni por qué detallarte. Tú sabes lo que tienes que cortar. En tu vida. Opción 5. Lo tienes súper claro. Entre más antes. Tomes esta decisión. Esta acción. Más rápido vas a encontrar. Luz. Opción número 5. Y vas a encontrar. La estabilidad a tu vida. Vas a conectar con eso. Y te vas a sentir súper bien. De aquí a aquí. Finaliza el año. Vas a estar súper bien. Súper súper bien. Pero ya es tiempo. De ponerle fin. A pensamientos negativos. Tóxicos. Personas tóxicas. Trabajos tóxicos. Ambientes tóxicos. Relaciones tóxicas también. Ya es tiempo. Y deja que. Esta torre caiga. Para construir. Algo mucho más firme. Mucho más estable. De verdad. En este caso. Para ti. Opción 5. Fue un poquito más terapéutico. El tema. Ya. Pero es eso. Opción 5. Yo no tengo nada más que agregar. Espero que de verdad. Este mensaje te haya orientado. Ayudado. Aún así te voy a recordar. Que igual este tipo de lecturas. Son lecturas generales. Y que no reemplazan a lecturas privadas. Si tú. Quieres alguna lectura privada. Que te lo recomiendo. Me puedes escribir al correo. Que es. Mensajes punto lecturas. Arroba gmail punto com. Y ahí. Yo te doy toda la información. Sobre las lecturas. O también. Si tienes alguna duda. También me puedes escribir al correo. Yo te respondo. También. Opción 5. Si te gustó el video. Te invito a dejar tu me gusta. A compartirlo. A suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho. Para que. Para que no te pierdas. Futuros contenidos. Que por lo demás. Estoy subiendo material. Todas las semanas. Si también quieres. Que yo realice alguna lectura. Con un tema en específico. Aquí en el canal. Me puedes escribir. En la cajita de comentarios. O también. En el correo. Ahí tú me escribes. Qué tipo de lectura. Te gustaría ver. En el canal. Eso. Mira. Si también. Te llamó la atención. Alguna opción. Que no sea la opción 5. Aparte de esta. La que elegiste. Bueno. Ya puedes ver que. Lo que se viene acá. Es bastante positivo. De verdad. Yo te podría decir que. Las 5 opciones. Que aparecen hoy día. Son opciones. Bastante positivas. Que traen. Una iluminación. Bastante importante. Si se les ve. Que para algunos. Va a ser mucho más estable. O mucho más rápido. Si estas situaciones. Que se van a dar. Mucho más rápido. Pero es importante. Para ti. Opción 5. Que hagas cortes. 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 Con situaciones. Que ya no. Suenan contigo. Y que no te terminan. De convencer tampoco. Ya. No hay que forzar cosas. Deja que las cosas. Se den naturalmente. Porque. Bueno. Igual. Como te mencionaba. Si tú no lo haces. La vida. Se va a encargar. Igual de eso. Ya. Si tú no quieres cortar. Con algunas amistades. La vida se va a encargar. De que esa amistad. Se aleje de ti. Pero lo bueno. Esto. Que recuerda. Que se va uno. Y vuelve una persona nueva. Llega una persona nueva. También. Podría ser que vuelvan. También viejas amistades. O viejos amores. O aquí. Con la carta de rueda de la fortuna. Así que. No te preocupes. No tengas miedo. Opción 5. De hacer cortes. Ya. De ponerle fin. A conexiones. A situaciones. No tengas miedo. No tengas miedo. Aprende a usar la carta de la torre. A tu favor. Y dice que. Que lo hagas de forma firme. Ya no. No. Sin arrepentimientos. Sin miedos. No. Firme. Firme. Ok. Ya no soporto esto. Corto con esto. También conecta con esta energía. No tengas miedo. Opción número 5. Eso. Yo no tengo nada más que agregar. Te deseo todo el éxito del mundo. Yo por mi parte me despido. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.